Pensarás en mí como hago yo En tu incrédula mirada de contemplación Que comienza a alzar un mundo Que extiende las alas volando en tu voz Y hoy que veo encender la luna Es un más brillante semblante Te quiero confiar Que esta noche vengo a darte Mi canción de amor que insistió en empezar Que temprano he sentido tu mano Y la risa nos vuelve a pasar De encontrarnos festejando La aventura que nos ciñe la curiosidad Y aunque no confias en mí Necesitas saber que se puede intentar Y te da por desvestirte Para no andar otra vez con que vuelvo a escapar El recuerdo de tu beso imperdonable Vuelve a atarme a tu quehacer De sujetarme a tu boca Con el gusto tibio y dulce de tu ser Hace poco que te observo Y te noto el amor solo oyéndote hablar Y que navega en tus ojos Un aviso personal Y me llena la noche Y me atrapas Como haría una ventana de luz Que ha bañado esta luna temprana Se aclaran las noches Y apareces tú Pensarás en mí como hago yo esta noche Que la luna cuelga en un cristal Y mi mente se remonta a tu ventana Y se resiste para regresar Pensarás tú en mí Así como de ineritablemente estoy pensando en ti Que la sola coincidencia de esta luna El lunes te remita a mí No hace mucho que me encuentro hallando en Todo una señal Que termina conduciendo a donde estás Y que pueblas mi mente de vueltas Como haría una mañana de luz Cuando llenas de sol las semanas Y entregas tempranas me amaneces tú Como haría una nueva